Llegaron los tres reyes magos Estoy loco por probarte Quiero de tus besos nena Pon de tu parte Esta noche nada nos frena Hoy hay luna llena Y tu sabes quien soy A casa te voy Conmigo te quedas Porque todo siempre comienza en la disco Todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Porque todo siempre comienza en la disco Empezamos en la barra y tirando cortes Nos vamos en un viaje salvaje sin pasaporte Tu huellas en mi sistema Peleando eres extrema Parece un huracán pero tengo más fondo que efema Lo que pasa es que a mí me gustan las nenas malas Una pistola no funciona si no tiene bala Por eso su más crío quiere a su más criada Somos un arma de estar llámame la fuerza armada Quiere que te toque, quiere que te mande fuerte Pídemelo baby, que es lo que tú tienes, turbina y cohetes No te pama, que se apaguen todos los plasma Perreando en lo oscuro somos dos fantasmas Y si te jalo el pelo, ahí tú coges vuelo Con el ram pa pam pam ram 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 pa pam Y si te jalo el pelo, ahí tú coges vuelo Dale suena, dale más suénalo Todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Porque todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto La verdadera turbulencia Llegó con poca tela, bebe y se revela Ella es vieja escuela matando en la pasarela Anda con la Nutella Cuando se prende fue la mami que tú quieres Demasiado dura Fanática de la aventura Si son las movies se hizo la cintura Bachillerato en literatura Toda una dulzura Pero sale conmigo y te aseguro que ha sido una locura La llevo pa' lo oscuro seguro que es contra el muro Perreo del duro, del puro, del nepturo La discoteca se revuelca y el llama se suelta Ahora nos vamos seguro Y si te jalo el pelo, ahí tú coges vuelo Y si te jalo el pelo, ahí tú coges vuelo Dale, suena, dale más, suénalo Y si te jalo el pelo, ahí tú coges vuelo Y si te jalo el pelo, ahí tú coges vuelo Porque todo siempre comienza en la disco Todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Porque todo siempre comienza en la disco Estoy loco por probarte Quiero de tus besos nena, pon de tu parte Esta noche nada nos frena, hoy hay luna llena Y tú sabes quién soy, a casa te voy, conmigo te quedas Porque todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Porque todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto La receta que pone adicta a las mujeres Ok, señores, ustedes sumando Nosotros multiplicando El triángulo de la bermuda El que pase por aquí se hunde Esto tiene nombre y apellido Clásico Seguimos siendo Los duros de la vieja y los mejores de la nueva No semos Jedi Hay el químico Y el candy Victoria ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú opinas? Si te imaginas Como me hace el mar Conrele Firme Gracias.